desde el centro de operaciones de emergencias de cruz roja guatemalteca informamos que la tormenta tropical nana en la noche del miércoles se convirtió en huracán categoría 1 antes de tocar tierra durante la madrugada perdió fuerza degradándose tormenta tropical nuevamente a medida que ingresaba territorio nacional sus efectos indirectos se presentaron en la costa sur donde las fuertes lluvias se acompañaban de vientos y actividad eléctrica provocando inundaciones en el municipio de ayutra san marcos en donde cruz roja guatemalteca realizó recorridos para evaluar las magnitudes de éstas sin necesidad de evacuar a las personas en los departamentos de izabar y peatén se mantiene un monitoreo en los distintos ríos los cuales presentan aumento en su nivel pero dentro de su cauce al igual que en su chetepeques y retaludeo según los pronósticos meteorológicos la tormenta tropical nana sigue un paso por el país con dirección hacia méxico donde se espera que se degrade a depresión tropical las 21 delegaciones de cruz roja guatemalteca se mantienen en constante monitoreo de la situación para poder brindar asistencia en caso se necesite ya que las nubias pueden extenderse el resto de la semana se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales de cruz roja guatemalteca y de las recomendaciones emitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación mantener su mochila de las 72 horas evitar cruzar ríos crecidos y ante cualquier emergencia comunicarse al 125 de cruz roja guatemalteca y Gracias por ver el video.